Y le entregamos a Rázaro y Armando González a Yohon Dos amores que llevo dentro del alma, dos amores que llevo dentro del alma, dos amores que nunca podré olvidar Con la una llevo hijo de mis entrañas y la otra es un amor especial La una me encontró con calma, la otra me ayudó a lograr Con sacrificio y con ganas, lo que hoy día soy en verdad Entonces por qué caramba, no pueden vivir en paz La una me encontró con calma, la otra me ayudó a lograr Y esos son los amores del sambo Valentina, Julio José y Julio Antulena Los queridos doctores, Adriel, si no vienes nada Ay, pido a Dios que me ayude en mi carrera Pido a Dios que me ayude en mi carrera Y que nunca se me dé por olvidar Dos amores que adornarán mi vida entera, por el cual en el mundo voy a luchar Y este es un caso difícil que tiene mi corazón Ay, no hay un poco al decidirme, porque las quiero a las dos La pelea de nada sirve, es un capricho por Dios Yo no quiero condiciones, a mi pobre corazón Porque no es el primer hombre, que vive con dos amores Ay, yo no quiero condiciones, a mi pobre corazón Ay, yo no quiero condiciones, a mi pobre corazón Ay, yo no quiero condiciones, a mi pobre corazón Mi pobre corazón, a mi pobre corazón Al José, juhalo, si no quiero Zino, sé, ti simple Dios de bendecirme, que soy